Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viernes 22 de abril 2022. Primera lectura. Hechos 4, versículo 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Jefes del pueblo y ancianos. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, que el Señor, que el Señor nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón, Pedro, oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura, la túnica, pues se la había quitado. Y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Gusto en saludarlos. Hoy vemos cómo el Evangelio y la primera lectura se conectan de una manera maravillosa. Vemos cómo en el Evangelio Jesús se aparece por tercera vez a los discípulos. Juan lo reconoce cuando les dice Jesús, tiren la red a la derecha, porque no habían pescado nada en esa noche. Toda la noche pescando y no habían encontrado nada. Entonces la tiran a la derecha y dice que se llena aquella red de una manera tanto que estaban sorprendidos que la red no se rompía, porque tenía 153 pescados y dice que estaban grandes. Ahora, esto nos lleva y llevó también a los discípulos a acordarse cuando Jesús llama a Pedro y a los demás, a otros apóstoles. Recuerdan, en el Evangelio de San Lucas, donde dice, San Lucas capítulo 5, versículo 4, dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ve mar adentro y echa las redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Me voy a adelantar un poco cuando es cuando Pedro tiene aquel encuentro con Jesús. Dice que se arrodilla ante Jesús. Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús le dice, le contesta a Pedro. Le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús había hecho a Pedro pescador de hombres. Y fíjense cómo se conecta el Evangelio con la primera lectura. Vemos cómo en la primera lectura, ya habían convertido, con la predicación de Pedro, habían convertido a 3,000 personas. Pero la lectura de hoy agrega 2,000 personas más. Y dice así. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Entonces, no solamente eran aquellos 3,000 que se convirtieron con la predicación de Pedro, sino que otros 2,000 más ya se habían agregado, se habían convertido. Habían dejado el judaísmo anterior y habían recibido el bautismo. Se habían hecho cristianos. Entonces, vemos cómo Pedro, Dios ya lo había dicho, le había dicho que iba a ser pescador de hombres. Entonces, hermanos, Jesús se les vuelve a aparecer. No pescan nada. Vuelven a pescar muchísimos pescados, gracias a Jesús. Entonces, todo esto les vuelve a dar ánimo. Les vuelve a dar fuerzas. Les vuelve a levantar su fe. Les vuelve a aprender aquella vela que tal vez se estaba apagando, porque Jesús había muerto. Entonces, vemos cómo cuando, aunque ya había ido, se había ido Jesús en la primera lectura de los hechos, los apóstoles estaban en fuego, vivían en el fuego del Espíritu Santo, predicaban con fuego, predicaban con fuerza, con poder, con autoridad, sanaban a los enfermos. Y todo esto, gracias a que Jesús los vuelve a restaurar. Con esta pesca milagrosa del Evangelio de hoy, con la tercera aparición de Jesús, Jesús los vuelve a revivir. Les vuelve a decir, yo estoy aquí, no te preocupes. Aunque yo ya físicamente no voy a estar con ustedes, pero yo estoy en ustedes en espíritu. sigan haciendo milagros, sigan predicando mi palabra, yo voy a obrar a través de ti. Y es el cristianismo que vivimos hoy, hermanos. Hoy vivimos un cristianismo así como los apóstoles, que aunque no tengamos a Jesús físicamente, bueno, sí lo tenemos en la Eucaristía, pero no lo tenemos en cuerpo como Él vino hace dos mil años, pero lo tenemos en espíritu y en verdad. Así que Dios también a través de nosotros puede hacer milagros, como los hizo a través de los apóstoles. Dios también se puede manifestar en nuestra predicación. También Dios a través de ti puede convertir a personas. Tal vez no cinco mil, tal vez no tres mil, pero sí puede convertir a personas. Yo ya quisiera que se convirtiera tal vez uno a través de mi predicación, pero yo pienso que nadie se convierte, ¿verdad? Pero Dios sigue obrando. Dios se sigue manifestando a través de ti, a través de mí. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Su presencia, su poder, su gracia está en nosotros. Y Él no lo demuestra a través de las pescas milagrosas. Ánimo, hermano, hermana. Dios hoy te llama. Dios hoy te invita a que sigas confiando en Él. A que si tu fe se ha apagado, a que si tu fe se ha debilitado, como se debilitó en los discípulos cuando murió Jesús. Dile, Señor, hoy levanta mi fe. Señor, hoy haz una pesca milagrosa en mí, en mi alma, en mi corazón, en mi vida, para restablecer las ganas que yo tenía de seguirte, para restablecer la fuerza que yo tenía, tal vez anteriormente. O si nunca la has tenido, pídesela al Señor y Él te la dará. Para que prediques así como Pedro y como Juan y muchos sean convertidos a través de ti. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Espíritu Santo, te pido que vengas a mi vida y que soples, Señor. Sopla tu espíritu, tu poder. Sopla tu presencia. Sopla, Señor, tus dones y carismas. Tu valentía sobre mí, Señor. Sopla, Señor, tus virtudes. Sopla, Señor, todo lo bueno que tú me quieras dar para así poderte servir de una manera mejor. Sopla sobre mí, Espíritu Santo. Sopla sobre mí y dame vida. Sopla sobre mi, Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Espíritu Santo. Tú eres mi fuerza. Vuela en este lugar. Vuela y desciende aquí. Vuela aquí, cúbreme. Vuela aquí, llévame. Manda tu fuego. 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 Manda tu fuego Sobre mí, sobre mí Manda tu fuego sobre mí, Señor Te necesito Me debilito sin tu presencia Manda tu fuego sobre mí, Jesús Me hace falta Tu energía Me hace falta Tu calor Me hace falta, Espíritu Santo Que me ilumines Que me des sabiduría, conocimiento e inteligencia Ven, Espíritu Santo, a mi vida, a mi corazón y a mi alma Quiero hacer tu voluntad Vuela en este lugar Vuela y desciende aquí Vuela aquí, cúbreme Vuela aquí, llévame Manda tu fuego Manda tu fuego Manda tu fuego Sobre mí Sobre mí Manda tu fuego Manda tu fuego Manda tu fuego